Bueno señores, hay más, más y más informaciones en este espacio que siempre trae las grandes noticias, las noticias que usted tiene que saber. Sí señor, hoy es viernes, viernes 17, 17 de febrero del año 2023. Aquí están las noticias más interesantes de este día. Señores, el Ministerio Público ahí dice que la jovencita Esmeralda fue violada por su profesor dentro del carro. Pero usted escuchó lo que dice el Ministerio Público, que la jovencita Esmeralda fue violada por su profesor dentro del carro. Que la noche del 12 de febrero, cuando Esmeralda Richies fue violada por el profesor John Kelly, John Kelly Martínez, mientras se encontraba a solas dentro del carro en el que viajaron a la playa con tres amigas de la menor y un primo adulto del maestro. Según esto, está contenido en el expediente acusatorio. De acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción, el profesor John Kelly Martínez, de 35 años, se presentó en la vivienda de Esmeralda a las 7 y 30 de la noche aproximadamente en un carro negro en el que se encontraban su primo Rubén Morillo Martínez y tres jovencitas menores. El destino era una playa ubicada en la costa de Bávaro. Al llegar, se desmontaron las tres compañeras de Esmeralda y el primo, quedándose sola Esmeralda con el profesor en el vehículo. Al regresar de su paseo, las menores encontraron a Esmeralda con un fuerte sangrado vaginal. El reporte del INACIP establece que la adolescente fue sometida a una actividad sexual violenta que le causó un sangrado que desencadenó en un show hipovolemico. Durante todo el trayecto de vuelta, la adolescente se mantenía sangrando sin parar. El grupo hizo varias paradas en el camino para intentar asistirla, refirió el Ministerio Público, que hay evidencias de grabaciones. El órgano persecutor recolectó imágenes de la joven desmontándose para utilizar el baño en una estación de combustible, dejando rastro de sangre a su paso. También de una parada que hizo el grupo en una farmacia a las 10 y 21 de la noche, los imputados Martínez y Morillo se desmontaron y compraron varios medicamentos, toallas desechables femenina y agua. Según el Ministerio Público, antes de la medianoche, los imputados dejaron a las otras amigas de Esmeralda y esta la llevaron de último, o sea, a Esmeralda, la llevaron de último a su casa. La joven llega a su hogar con un fuerte sangrado vaginal, según lo establecen sus padres, sangrando, sangrado que inició un momento después de haberse quedado a solas en el vehículo con su profesor. Esmeralda Richies fue encontrada muerta en la mañana del lunes 13 de febrero. Sus padres la hallaron sin vida y ensangrentada en el baño. Señores, ahí está el caso que sigue en investigación. En otra información, el Ministerio de Salud dice hospitalización por códera se mantienen controlada y baja. Qué bueno, ojalá que sea así y que no sea lo contrario, porque es preocupante lo del códera. Canadá invertirá 10 millones de dólares para haitianos en la frontera. Un cable de una agencia de noticias revela los planes del gobierno canadiense que lidera el primer ministro Justin Treldo para invertir la suma de 10 millones de dólares a través de la Oficina Internacional de Migración en la frontera que República Dominicana comparte con Haití. El gasto, de acuerdo con la información, persigue la protección de mujeres y niños haitianos en la frontera con República Dominicana. Bueno, yo creo que hay que invertir más allá adentro que en la frontera, pero que lleguen las inversiones a la frontera también. Anuncian plan de rescate de río Osama, Yaque del Sur y otros ríos importantes de República Dominicana que sigan invirtiendo. Solicitan prisión y embargo retentivo de 50 millones de pesos a dueños de mueblería. La Fiscalía de La Vega solicitó al juez de atención permanente un embargo retentivo consistente en 50 millones de pesos contra los propietarios del edificio que alberga la empresa Multimuebles que colapsó el pasado mes de enero, resultando muerta una persona y varias heridas. La Dirección General de Migración dice que repatrió más de 23 mil extranjeros ilegales en el mes de enero. Bueno, señores, la nómina del fideicomiso R.D. Vial creció 300% en dos años. R.D. Vial, el fideicomiso público creado en el 2023 para administrar las principales vías de República Dominicana, experimenta un crecimiento vertiginoso en su estructura orgánica y subpersonal que se evidencia en un aumento de su nómina en más de 300% con apenas dos años. Bueno, para adelante que vamos. Joe Biden está sano y es apto para ejercer funciones según su médico. Oh, el médico de él quiere que él siga siendo presidente. Le dio el visto bueno. Estados Unidos impone restricciones de visa a otros cinco funcionarios haitianos vinculados con pandillas. Hayan culpable a Dominicano que mató a su ex mujer en 2018. Hermano ayudó a ocultar el cuerpo. Tesla llama a revisión a 362.758 autos por problemas con la conducción automática beta. Bruce Willis padece demencia y su estado de salud ha empeorado. Apresan dos hombres por estafa a través de redes sociales. Decenas de sismos registrados en países del Caribe en las últimas semanas. La tierra temblando y duro por el área. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, el lunes estamos de regreso. Digo, mañana. Mañana estamos de regreso en este espacio. En breve, a las 7 y 30. En breve estará el programa en la Biblia. No se lo pierda. Nos vemos.